Feliz sabadito, pues ya estamos comenzando el día, hoy amaneció nublado completamente y está medio tronando, no sé si vaya a llover, el día de ayer si nos llovió bastante, pero ya nos hacía falta, ya nos hacía falta la lluvia, las plantas necesitaban también agua, que refrescara un poco porque hemos tenido días calientes y a lo mejor hoy, a lo mejor hoy también, a lo mejor hoy también nos llueve y está bien, es bien rico que llueva. Me gusta la lluvia, pero no me gustan los truenos, los truenos me dan, me dan cosa, no me gustan, me dan miedo, aparte de que los truenos, los truenos fuertes, que hasta se retumba la casa o a veces siente que están cayendo por aquí cerquita, esos truenos no me gustan, esos me dan miedo. Si está medio tronando, pues no pasa nada, pero los truenos, aquí truena, cuando llueve y truena, truena fuerte y eso no me gusta, aparte de que a Renata no le gustan mucho los truenos tampoco, ella tiende a taparse los oídos y se, no le agrada del todo. Miren, me vine a preparar mi té, ya tengo mi té listo aquí, me lo voy a, me voy a tomar un poquito, pero me voy a echar un baño, para también, eh, quiero ponerme, recuerdo en el ese que compré para lo del cuero cabelludo, me ha gustado bastante, entonces quiero ir a echarme un baño, para ponérmelo, y no sé si me alicia el cabello el día de hoy. Miren como ya me ha crecido otra vez, pueden ver ahí el color de la raíz, miren, ahí se ve, cuánto tiene que me lo pinté, ¿se acuerdan? Y la verdad es que me está creciendo bien rápido, me ha crecido bastante, el cabello lo tengo en, lo tengo en punta, me gusta traerlo en la parte de atrás, así en punta B, y, a ver, por eso por aquí, esta parte de aquí se mira más cortito, pero lo de la punta, pues miren, así que no he encontrado mis tijeras, no sé dónde las metí, no sé dónde las guardé, según yo las escondí bien de, de Renata, para que no las agarre, porque la última vez se me cortó el cabello, y ahora no sé ni dónde yo las puse, no recuerdo dónde las metí, donde según yo las había guardado, no están, y quiero cortármelo, quiero cortarme un, un tanto así, eso es lo que quiero cortarme, un tanto así, pero pues no las encuentro, voy a, voy a buscarlas, y si las encuentro me lo corto hoy, y si no, pues hasta que encuentre, y si no me voy a, me va a tocar comprar otras tijeras, pero miren, me gusta también, porque este shampoo que estoy utilizando para la caída del cabello, eh, sí me lo ha dejado un poco más suave, y ya no se me cae tanto como antes, se me sigue cayendo, pero ya no es, eh, la cantidad de cabello que se me caía antes, y me gusta el olorcito también que dejas de shampoo, así que ahí lo voy a seguir tratando, y pues el ese del, para el cuero cabelludo también, para ver que se mire más abundante el cabello, vamos a ver qué tal, vamos a acabarnos la primera botella, a ver cómo, cómo nos va, pero pues no estás ando, hoy sí me estoy levantando temprano, tanto el día de ayer, como el día de hoy, porque quiero, pues, se aprovecha el día, aunque estamos en casa todo el día, y pues aquí estoy, ahorita me voy a meter a bañar, también voy a, voy a bañar primero a Renata, que ya anda ahí levantada, la voy a bañar a ella, y después me voy a meter a bañar yo, y para hacer de almorzar, son las siete y media, ya el café ya lo, ya lo tengo listo, ya lo tengo hecho, pero voy a hacer de, de desayunar, de almorzar, mi esposo no tarda en llegar de trabajar, me viene llegando como las diez, y cuando llegue, pues va a querer, va a querer almorzar, y quiero tenerle algo listo, así que, vamos a ver qué vamos a hacer, les digo, está nublado, esperemos que llueve, queremos lluviecita, nos hace falta la lluvia, así que las veo en un ratito más, ¿ok? ya, ya salí de bañarme, no me la lacie, así mismo me la dejé, nada más ahorita me lo agarré, pero ya así lo dejé, nada más me la agarré acá atrás un poquito, para no tener todo el cabello en la cara, pero lo voy a dejar así suelto para que se seque, y como tengo poquito cabello, se seca rápido, pero ya está, ya estamos fresquecitas como lechugas, ahora vamos a ver qué vamos a hacer de desayunar, de almorzar, y así como está el día nublado, hasta se mira como si fuera bien tarde, o muy temprano, oye, yo creo que si nos va a llover más al ratito, está nubladito, al ratito les salgo a grabar, para que ustedes vean como se ve, está lindo el día, me gusta los días así, tanto como lluviosos, nublados, y con sol, pero no truenos, miren necesito un pedicure, necesito pedicure, necesito pintarme mis uñas, necesito tenerlas, me las quiero pintar de un color así como este amarillo neón, pero no tengo, por eso no me las he pintado, quiero un color fuerte, quiero un tono fuerte, mientras voy a andar así sin color, pero si necesito un pedicure, para quitar lo reseco de los pies, mis piecitos de tamal, ahorita me voy a tomar mi té, yo creo que ya está se me enfrió, está medio tibiecito, pero ahorita me lo voy a tomar, y una vez, miren voy a prepararle, un licuado a mi esposo, y les quiero mostrar, lo que le voy a estar echando, a su licuado, voy a, voy a hacerlo con leche de soya, y es una taza, voy a echarle, una taza de leche, pueden ponerle, la mitad de agua, y la mitad de leche, pero yo le voy a echar, una de leche completa, y voy a ponerle, un tubito de estos twists, que yo les compartí, es uno de estos, equivale a dos porciones de fruta, y dos porciones de verdura, pero le voy a poner, nada más la mitad, para hacer su licuado, y la otra mitad, la voy a guardar, para hacérmelo yo, pero más al rato, este es, para, porque no le voy a poner, nada de azúcar, nada de fruta, así que eso es para darle ese sabor, voy a ponerle, un sobrecito, de esta fibra, que les he compartido también, esto es para limpiar, todo lo que es el, el intestino, para tener una mejor, una mejor evacuación, ayuda bastante, limpieza, si sufres de estreñimiento, si sufres de estreñimiento, eso te ayuda, también voy a ponerle, las dos pastillas, de su alergia, ahí las voy a moler, que se vayan en el licuado, voy a poner dos de estas, que él sufre alergias, y esto le ayuda bastante, para controlar, esas alergias, estas y las otras, que se las va, esas se las va a tomar, esta es para el estrés, y te ayuda para, relajarte, para, también tener energía, para no sentir fatiga, le voy a poner solo una, ok, eso es lo que le voy a poner, y nada más, vamos a licuar, y le voy a poner, un plátano nada más, nada más una, para el de fruta, nada más eso, ahora si vamos a licuar, todos los productos, son orgánicos, así que no hay ningún problema, todo les ayuda, para su organismo, miren aquí, salió esta para mí, me voy a hacer el mío, pero al mío, si le voy a, le voy a poner, lo que resto del, del blaster twist, que es, ahí, a ver si hay alcanzado, el de frutas y vegetales, y voy a ponerle, de mi, de mi batido, lo que queda, le voy a estar poniendo, nada más, una copita, porque al rato, me pienso tomar, otra, pero ya en la tarde, leche, eso es todo, porque ya tiene, de lo que le eché, a mi esposa, no quise ponerle, fruta, porque ya ven, que le puse plátano, ya con eso, suficiente, pero luego, le pongo, fruta congelada, miren, hasta parece, que le hubiera echado, zanahoria, y aquí, le voy a echar, un poquito de agua, para enjuagarlo, y echárselo acá, ahora sí, miren, este va a ser, mi desayuno, miren, mi esposa trajo carne, voy a hacer ahorita, voy a licuar, para condimentarla, y empezarla a marinar, que se quede así, lista para en la tarde, voy a utilizar, de este jugo de naranja, sal, un poco de comino molido, orégano, y de estas especias, que tengo aquí, mix, que las he compartido, voy a echar un poquito, ajo, y cebolla, voy a empezar, aplicando este, voy a ponerle, primero, el jugo de naranja, ¿sabían que para los tacos al pastor, utilizan este jugo de naranja, para condimentar la carne, así lo hacíamos, en el restaurante mexicano, donde trabajé, con este jugo de naranja, y con el achiote, para darle ese color rojo, voy a ponerle, un poco de este, yo no sé de cantidades, yo nada más, es al ojo, de buen cubero, ahí al tanteo, dependiendo, la cantidad de carne, es lo que yo, siento, que le voy a echar aquí, así que medidas exactas, no tengo, vamos a ponerle, un poquito de orégano, un poquito de comino molido, muy poquito, ahí está, vamos a ponerle, cebolla, este pedazo de cebolla, sal, de sal, le voy a poner, es como, la mitad de la cucharita, y el ajo, que el ajo es el principal, ay ya saben, que siempre se me, se me sella este, por más de que yo, no lo aprieto, pero se sella, ahí está, voy a, de este si le voy a poner, dos, cucharaditas, miren, una, una y media, vamos a ponerle, una y media, y voy a molerlo todo, para podérselo echar aquí, a la cárcel, aquí a la carne, ya una vez, que tengan la carne, lavada y todo, viene escurrida del agua, para que no, no le quede sabor de agua, y agarre más el sabor, de lo que le vamos a echar, ya lo tengo todo licuado, ahora si se lo voy a dejar caer, y estos son inventos, inventos míos, algo diferente, para que quede un sabor, diferente la, a la carne, casi siempre le pongo cerveza, en esta ocasión, no le voy a poner cerveza, nada más así, vamos a revolverla, para que toda, agarre el, el jugo, el jugo, toda se, se humedezca, bien en ese juguito, y la vamos a dejar reposar ahí, unas dos, tres horas, o a la hora que ustedes, la vayan a cocinar, pero déjenla más de una hora, para que se agarre bien, el sabor de la carne, el ajo y la cebolla, le van a dar, y el orégano, un sabor, bien bien rico, así que listo, ahí está, voy a taparla, y la voy a meter al refrigerador, ahí que se quede, y resulta, que iba a cocinar frijoles, y que creen, que están congelados, los que tenías congelados, aquí abajo, ya se me acabaron, y tengo que sacar, ahorita de congelar, y según yo los quería, cocinar, según yo los quería cocinar, ahorita, y están miren, como piedra, así que van a tardar, pero tengo arroz hecho, mi esposo ya está cocinando, allá afuera la carne, y carne, y unas sachichas, nada más, y los frijoles, pues van a tener que quedarse, para en la tarde, porque no, están bien, bien hecho piedra, pero bueno, tengo salsa, tengo salsa, tengo arroz, tenemos queso, la carne, yo digo que con eso, mi esposo trajo tortillas, recién hechas, y pues, con eso vamos a comer ya, porque ahora si es tarde, ya son las 2 de la tarde, ya tenemos todos hambre, aquí en casa, hoy no me puse nada, ni en la ceja, ni en los ojos, ni nada, pero si me eché mi crema, me está saliendo un granito, me puse a comer, helado de nuez, ayer, y ahí están las consecuencias, siempre que como almendras, o que como pistaches, o nueces, luego, luego, me empiezan a salir aquí, pero me encantan las, me encantan esos, esos 3 granos, me gustan bastante, las almendras, las almendras, así como en el yogur, que ustedes vieron, la nuez, en el helado, me fascina, y los pistaches, también me gusta comérmelos así, o en helado, también me encantan, saben bien ricos, pero luego, luego me empiezan a salir los granitos, pero son ricos, son ricos, así que me voy a poner a, a calentar el arroz, las cosas, porque pues mi esposo, ya no tarda en tener esa carne, allá afuera, lista, tengo estos pepinos, así que los voy a pelar, para también, comérnoslos de una vez, con, con la carne, y y y y y y y y miren, ahí mismo, en la, en el grill, le dije a mi esposo, que me pusiera estos pescados, los eché así de rapidito, no le eché verdura, nada, pero miren, que rico, ahí huele bien rico, nada más lo, lo le eché, el sazón, y lo puse empapelado, y la verdad es que quedó, bien bien rico, bien jugoncito, jugosito, hasta agua se me hizo la boca, ese con pepinos, miren, bien rico, ahorita voy a calentar tortillas, porque ya se enfriaron, ya puse el comal, voy a calentar tortillas, y miren, al final, si pude descongelar frijoles, así que, vamos a comer, pues, ya les subí video, al canal de vlogs, ahí voy, paso a pasito, suave, suavecito, yo sé que voy atrasada, pero voy subiéndoles ahí video, también no quiero subirles todos los días, porque saben que ahorita casi es la misma rutina que tenemos, y no quiero aburrirlas con lo mismo, lo mismo, cocina, cocina, cuarto de uñas, cocina, cuarto de uñas, entonces trato de variarles, y pues les estoy grabando algunos días, y ya lo terminé de editar, se los subí, ahí para que vean las lagartonas, que se le atravesaron en el trabajo a mi esposo, cuando me mostró ese video, le digo, le digo, sí, le digo, esas lagartonas, le digo, que se te atravesaron en el trabajo, le digo, unas lagartonas y unas víboras, se te atravesan ahí, nos estábamos viendo, pero no es la primera vez, que a él, le salen así en el trabajo, ya han sido varias veces, inclusive, en el canal de uñas, una vez les compartí un pequeñito video, como de unos 10 segundos, de uno, un mismo lagarto así grandote, que salió a tomar el sol, y ahí acostadote tirado, y aunque le pasen a un lado, ellos no tienden a atacar, es diferente los lagartos a los cocodrilos, los cocodrilos sí te tienden a atacar, como una ocasión que sucedió, en el área de, en los parques de Orlando, yo creo que ya va a ser como dos años, de que pasó eso, ay no, una triste historia, que ese fue un cocodrilo, sí fue un cocodrilo, el que, salió de un lago, y jaló a un niño, y pues, lo ahogó, no es de que se lo comió, lo sumergió al fondo, lo ahogó al niño, y pues, fue una triste, una realmente triste historia, pero, dicen que fue, pues ahí hubo culpa, tanto de los padres, como de, me parece que de, de ese hotel donde estaban, que había un lago, porque si había, habían letreros que decía, que el lago no era para nadar, y que cuidado con esa zona, porque en el lago existían cocodrilos, así que cuidado, pero los letreros, no estaban como que muy a la vista, algo así, algo así hubo en ese, en ese caso, y culpa de los padres, porque eso fue en la noche, y el niño que estaba siendo solo, al lado de un lago, pues imagínense, fue muy fácil para el cocodrilo salir, pescarlo, y llevárselo para el fondo del mar, bueno, para el fondo del mar, oiganme, para el fondo del lago, y pues, al niñito lo ahogó, fue una triste, fue una triste noticia, de verdad, cuando, cuando vimos eso, pero es muy diferente a los lagartos, mi esposo me ha enseñado muchos videos, de esos lagartos, que salen ahí, obviamente, también toman sus precauciones, no es de que se les van a ir a acercar ahí, lo más cerquita, no, pero si ha grabado videos, de, de, de varias veces, que los lagartos salen a tomar el sol, y de víboras, inclusive, que será, como hace un, unos, siete, ocho años, encontró una cascabel, grandísima, 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 y hace como unos tres meses, eh, un compañero de él, fue que se encontró una cascabel, y le, le tomaron, le alcanzaron a tomar video, pero de verdad, que hoy no da, da miedo, da miedo, a mí no, no me gusta, yo puedo quizás ver a lo mejor un cocodrilo de lejos, un lagarto de lejos, pero víbora, ay, no, 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 nada más de pensar hasta, no sé qué me da, pero sí, este, quise subirles ese video, ahí lo van a tener, ahorita te voy a entrar a contestarles, ahorita quiero mostrarles, lo que me llegó en el correo, miren lo que me llegó en el correo, bueno, esto ya lo tenía acá, nada más que, eh, estaba, lo saqué porque quiero grabarles de una vez, este video, que ya tengo pendiente de esto desde hace mucho tiempo, pero miren lo que me llegó, miren las bellezas que me llegaron, esto ya me había llegado de Al Express hace unos días, obviamente todo lo tengo sin paquetes, porque los paquetes allá afuera los dejo, no los introduzco a la casa, todo lo limpio y pues ya lo meto así sin paquetes, eh, miren lo que me llegó, son geles, pigmentos, glitter, este creo que es acrílico y es, es de la marca de Nile Factory, este sí, estos sí fueron un regalito de esta compañía, de la MH, y se los voy a compartir, pero también les voy a traer una sorpresa, porque quiero estarles sorteando este pincel, así que ya después les estaré subiendo el video, de cómo vamos a sortear ese pincel, y miren, saben que me encantan las tasas, entonces quiero de una vez grabar, lo puse aquí en la mesa, porque si no lo pongo en la mesa, no lo grabo, y dije, lo voy a poner en la mesa, para grabarles ese video, y subírselos, ya sea lunes o martes de esta semana, que vamos a iniciar, así que de una vez, quiero dejar todo listo, para grabárselos, más seguro mañana, porque ahorita ya es tarde, ya son las siete y media de la noche, y quiero ir a, quiero ir a darles de cenar a mis hijas, o ellas casi siempre cenan cereal, les gusta el cereal, pero quiero irme a sentar con ellas, y ya mañana dejo todo listo aquí, para mañana grabar ese video, pues si, acá tengo un tiradero, miren, me puse a probar esos geles, y ahí tengo mi tiradero, oh, este cable, que quería poner a cargar mi, mi drill, miren, acá tengo, saqué unos geles, porque estuve haciendo unas pruebas, con ese, papel foil, y, por eso tengo ahí mi tiradero, ay, ya saben, ya saben, voy a, a sacar, a saqué mi cargador, porque quiero poner, a cargar, mi, drill, porque no, no lo he puesto, ya no me acuerdo, ni cuando fue la última vez, que lo cargué, y como lo he estado utilizando, solo poquito para mis uñas, pues, la, la pila les dura, pero ahorita lo voy a poner a cargar, porque quiero tenerlo al 100, así que eso es lo que lo voy a conectar ahorita, son las siete y media, y miren, todavía, el sol como está, bueno, no solo está tapado con las nubes, pero todavía hay luz de día, y mi esposo se salió a cortar el pasto, bueno, ni pasto, hierba, pero la hierba crece bastante, y, como nos ha estado lloviendo, como tres, cuatro días, ha llovido en la noche, y ayer llovió en el día, rápido crece la hierba, y ahorita mi esposo se salió, a cortarla, miren su planta de chiles, como ya creció, ya está grande, y miren, sigue teniendo bastantes chiles, este ya está, lo voy a, lo voy a sacar, y todas esas florecitas blancas que ven, son los, son los chiles, son los que se vuelven chiles, miren cuántos tienen, puro chile de, de, chile orgánico, tiene bastante, miren ahí, voy a cortar, miren estos, y es que son dos tipos de chile, porque este es chile de bolita, y, este otro, miren, es chile alargadito, son dos chiles que salieron aquí, miren este, miren este, esos ya están, los voy a cortar para llevármelos, miren este otro acá, acá anda mi esposo, miren chicas, una amiga, me regaló, bueno ella y su marido fueron a pescar, y me regaló unos pescados, recién, recién pescaditos, así que ahorita, los vamos a limpiar, quitarle las escamas y todo, voy a acomodar estos trastes limpios, para tener limpio aquí, por si brincan escamas, y entre los dos, nos pusimos a limpiarlos, los acabamos de limpiar rápido, así quedan limpiecitos, mi esposo se acomoda con el cuchillo, a quitarle las escamas, y yo me acomodo con un, es con uno como dientitos, un pelador de dientitos, que se le quitan las escamas, mucho más fácil, miren, aquí ya están los pescados limpios, pelados ya, ya los acabamos de limpiar, y ahorita lo que voy a hacer, es a limpiar bien todo, con cloro, desinfectar, y ya, queda listo, a limpiar bien, 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 voy a guardar estos, ya los enjuague, ya quedaron todos limpiecitos, pero voy a limpiar bien todo, ahí tengo mi agua con cloro, para dejar limpio, y no, no apeste aquí a pescado, así que ahorita voy a limpiar todo esto, pero es rapidito, ya quedó limpio, voy a guardar estos pescados, los voy a tapar, a guardarlos, para mañana cocinarlos, y aquí ya quedó todo limpiecito, y bien desinfectado, oliendo a cloro, gracias por acompañarme, bye, 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 bye,